El presidente del Parlamento Nacional Aniceto Gutiérrez López y la sexta semana informa que el Parlamento Nacional fue un convicto para el deputado de la Sexta Legislatura Sira cuando va a hacer el proceso de la reunión de la Sexta Legislatura de la Sexta Legislatura Sira cuando va a hacer el deputado de la Sexta Legislatura. El día 22 de junio de la Sexta Legislatura Sira cuando va a hacer el deputado de la Sexta Legislatura. El convicto de la Sexta Legislatura Sira cuando va a hacer el deputado de la Sexta Legislatura. El Deputado Sira cuando va a hacer el deputado de la Sexta Legislatura Sira cuando va a hacer el deputado de la Sexta Legislatura. Adéuptu Semenis, Jame Lusantus, Jemen